Organizamos una jornada de papás que pertenecen a los tres sextos grados que tenemos nosotros. La temática es bullying relacionada con lo de ESI. Y bueno, los organizamos en una dinámica con la que trabajamos con los chiquitos en el aula para trabajar un poquito algunas frases que a veces son hirientes, lastimosas, genera situaciones que provocan conflictos importantes en el aula y tienen que ser resueltos, son resueltos en forma inmediata, en rondas de palabras y en la búsqueda de soluciones que ameritan ser resueltas en ese momento para que no se haga una pelota y después traigan otras consecuencias o cosas que por ahí después, sí, más graves o no se puedan resolver con el pasar de los días. Son situaciones que sí o sí necesitan de la casa, de la familia. La escuela sola en estas situaciones no puede, ¿no? Por eso imagino esta situación extraescolar de llamar a los papás y de que también haya, digamos, alguna reciprocidad entre la escuela y la casa o los tutores de los niños, ¿no? El acompañamiento de los papás siempre es importante. Necesitamos de ellos para poder también cumplir con nuestra tarea y llevar a cabo todo lo que involucra el trabajo en el aula. También buscamos horarios donde los papás puedan asistir todos o el matrimonio o los tutores que tienen a cargo o que puedan organizarse con sus actividades de trabajo para que haya mayor participación y tratar lo que se trata en clase. Imagino que ustedes perciben cuando hay un chico que padece bullying, cuando lo sufren, ¿cuáles son los lineamientos que brinda el ministerio para seguir o cuáles son los pasos que se siguen ante tal situación? Sí, lineamientos en sí los vamos trabajando a medida que van surgiendo las situaciones entre ellos, las problemáticas entre ellos. Y bueno, para no acrecentar, como comentaba Silvina, lo que buscamos es solucionar en el momento para charlarlo, para buscar soluciones. Es más, a veces le pedimos que entre ellos, entre los del conflicto, dialoguen para que puedan resolver la situación. Y llevar en calma la clase lo más que se pueda. Pero bueno, es un arduo trabajo y como decías antes, es la unión entre escuela y familia. El acompañamiento, estar a la par, las dos partes, digamos. ¿Ustedes notan que van creciendo los casos en estos últimos años? ¿Que van decreciendo? ¿Cómo se comportan como fenómeno? Sí, en sí, bullying no es lo que nosotros notamos. Porque el bullying es cuando es solamente a una sola persona. En este caso va variando, no es que buscan a uno y siempre es con uno. Fueron problemáticas, fueron surgiendo en el aula, las cuales decidimos que la familia también se entere de lo que surge en el aula para ver cómo, si en las casas también se manifiestan de esa forma y poder ayudar a los alumnos que necesitan. En este caso, pero no es bullying que se hace en una sola persona. Claro, y también es marcarle la diferencia. Porque ellos, a lo mejor ante una cargada que uno le hace a otro, le hacen bullying, y el bullying es realmente otra cosa más grave de una chicana entre ellos. Por mucho tiempo, o por varias personas, hacia alguien en particular y en forma continua o periódica. Y no, los papás reaccionan bien a veces, ¿no? A veces hay papás que les cuesta también entender que su hijo es el que hace y no siempre el que recibe, eso también imagino que es difícil para un padre. Les cuesta entender y a veces está también doloroso para los papás, porque los papás no enseñan eso, no muestran eso. No es algo que lo digan, bueno, lo tienen que hacer o practicar o ejercer. Bueno, pero siempre se llega a acuerdo. Hasta ahora hemos tenido suerte siempre y hemos sido acompañadas por ellos, se han buscado siempre soluciones. Después hemos tenido reencuentros con los papás para hacer una especie de evaluación de cómo nos resultó esa estrategia o buscar nuevas, de qué otra manera encarar el tema. Así que no. Ustedes son docentes de sexto grado. ¿Es aquí donde comienza un poco el talón de Aquiles, que empiezan otra etapa en la vida, con otras problemáticas? Es como que la adolescencia se adelantó y estamos teniendo esa situación, esos conflictos de adolescentes que a lo mejor antes los teníamos a los 14, 15 años. Ahora ya con 11, 12 años ya arrancamos con toda esa vorágine que lleva la adolescencia. Y bueno, es también acostumbrarnos nosotros, que los papás se acostumbren a esas nuevas conductas y, bueno, apoyarnos mutuamente. ¿Se van a seguir brindando este tipo de charlas? ¿La van a hacer una vez al año o se hacen con asiduidad? Estos grupos, por ejemplo, en mi caso, que yo los vengo acompañando desde cuarto, las venimos haciendo periódicamente al menos dos veces al año. Este año, por distintas circunstancias, con las chicas lo pudimos hacer, esta es la segunda vez, así que nos gustaría hacerlo con mayor continuidad, pero a veces las cuestiones escolares no lo permiten. Pero sí, 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 seguimos en séptimo. La última de mi parte, cuando ustedes hablan de las formas en las que se tratan los chicos, digo, ¿estas formas tienen que ver con malas palabras, tienen que ver con violencia solamente verbal, hay violencia física? No, física, por suerte, no. Es solamente verbal. Por ahí son términos muy despectivos, que muchas veces hieren y es lo que le decimos nosotros, no hace falta pegar para que te lastimen. A veces una palabra duele más que una cachetada. Entonces, bueno, pero bueno, es un trabajito de hormiga, es hablar todos los días, solucionar en el momento para poder llegar a lo que realmente queremos y que es que se traten como son, como personas.